De como Nuth había practicado su arte contra los nolos, de Lord Dunseini. Pese a las alusiones de firmas rivales, es probable que todos los comerciantes sepan que dentro de su profesión nadie goza actualmente de una posición igual a la del señor Nuth. Para aquellos que se encuentran fuera del círculo mágico de los negocios, su nombre es apenas conocido, mas él no necesita anunciarse, está satisfecho. Está por encima incluso de la moderna competencia, y cualesquiera que sean las pretensiones de las que se jacten, sus rivales lo saben. Sus precios son moderados, ya sea al contado a la entrega del género, ya sea mediante chantaje después. Toma siempre en consideración la conveniencia de los demás. Además, se puede contar con su experiencia, le he visto moverse más sigilosamente que una sombra en una noche ventosa, pues Nuth es un ladrón profesional. Se ha sabido de hombres que, sin abandonar sus casas de campo, han enviado comerciantes a negociar un tapiz, algún mueble o algún cuadro que habían visto en su tienda. Eso es de mal gusto, mas aquellos cuya cultura es más refinada invariablemente han llamado a Nuth, una o dos noches después de visitar su tienda. Se maneja bien con los tapices, difícilmente se daría uno cuenta de que los bordes han sido recortados. Y a menudo, cuando veo alguna nueva casa, inmensa, llena de muebles antiguos y cuadros de otras épocas, me digo a mí mismo, estas sillas con molduras, estos antepasados de cuerpo entero, y estas caobas talladas son producto del incomparable Nuth. Se puede objetar en contra de mi utilización de la palabra incomparable, que en el oficio de ladrón en nombres de Slit sigue siendo soberano y único. Eso no lo ignoro. Mas Slit es un clásico y vivió hace mucho tiempo, y no sabía completamente nada acerca de la moderna competencia. Aparte de que, la sorprendente índole de su funesto destino, posiblemente ha añadido un encanto que exagera ante nuestros ojos sus indudables méritos. No cabe suponerse que yo sea un amigo cualquiera de Nuth. Al contrario, soy partidario de la propiedad, y no necesita que yo interceda por él, ya que su posición es casi única dentro del gremio, siendo de los pocos que no precisan anunciarse. En la época en que comienza mi historia, Nuth vivía en una espaciosa casa de Belgrave Square. A su inimitable manera había trabado amistad con la portera. El lugar le agradaba a Nuth, y, cada vez que alguien iba a inspeccionarlo con ánimos de compra, la portera solía ensalzar la casa con las palabras que Nuth le había sugerido. Si no fuera por los desagües, les decía ella, sería la mejor casa de Londres. Y cuando ellos aferraban esa observación, y hacían preguntas acerca de los desagües, ella les contestaba que eran buenos, mas no tanto como la propia casa. No veían a Nuth cuando recorrían las habitaciones, mas Nuth estaba allí. Una mañana primaveral, llegó una anciana vestida pulcramente de negro, y con un gorro forrado de rojo, preguntando por el señor Nuth. Con ella venía su voluminoso y desgarbado hijo. La señora Eggins, la portera, echó un vistazo a la calle, y después les dejó entrar, haciéndoles esperar en el salón entre muebles cubiertos por sábanas. Esperaron un buen rato, y luego olieron a tabaco de pipa. Era Nuth que se acercaba a ellos. —Señor —dijo la anciana del gorro forrado de rojo—, usted ha sido el que me ha incitado. Y entonces comprendió que esa no era una forma de dirigirse al señor Nuth. Finalmente habló Nuth, y la anciana le explicó muy tímidamente que su hijo era un joven prometedor, introducido ya en la profesión, que quería mejorar su posición, y que ella deseaba que el señor Nuth le enseñara a ganarse la vida. Ante todo, Nuth quiso ver sus referencias, y cuando le mostraron una de un joyero, del cual daba la casualidad de que era uña y carne, el resultado fue que accedió a hacerse cargo de Tonker, pues así se llamaba el prometedor joven, y convertirlo en su aprendiz. La anciana del gorro forrado de rojo regresó a su pequeña casa de campo, y cada atardecer le decía a su viejo marido, —Tonker, debemos cerrar los pósticos por la noche, pues ahora Tommy es un ladrón. No tengo la intención de pormenorizar los detalles del aprendizaje del prometedor joven. Los que son de la profesión ya los conocen, y los que son de otros oficios solamente se preocupan de los suyos propios, mientras que los desocupados, que carecen de profesión, no lograrían apreciar los progresos de Tommy Tonker, primero cruzando oscuras y sin hacer ningún ruido simples maderos cubiertos de pequeños obstáculos, después ascendiendo en silencio escaleras que crujen, más tarde abriendo puertas y por último trepando. Basta decir que el negocio prosperó enormemente, mientras Nuth enviaba de vez en cuando a la anciana del gorro forrado de rojo e entusiastas informes, escritos con su difícil letra, sobre sus progresos de Tommy Tonker. Nuth había renunciado muy pronto a las clases de caligrafía, pues parecía tener algún prejuicio contra la falsificación y, por consiguiente, consideraba la escritura como una pérdida de tiempo. Más tarde se produjo la transacción con Lord Castle Norman, en su residencia de su rey. Nuth eligió el sábado por la noche, y a las once en punto toda la casa estaba en silencio. Cinco minutos antes de la medianoche, Tommy Tonkers, siguiendo instrucciones del señor Nuth, que esperaba afuera, salió con una bolsa llena de anillos y botones de camisa. Era una bolsa realmente liviana, mas los joyeros de París no podrían igualarla sin hacer un pedido especial a África. Así es que, Lord Castle Norman tuvo que pedir prestados botones de hueso. No hubo ni un solo rumor que susurrara en nombre de Nuth. Si dijera que esta circunstancia se le subió a la cabeza, la información molestaría más de uno, pues sus socios sostienen que su astuto juicio no se veía afectado por las circunstancias. Diré por consiguiente que estimuló su genio para planear lo que ningún otro ladrón había planeado antes. Ni más ni menos que robar la mansión de los Nolos. Y esto se lo reveló a Tonker, aquel hombre abstemio, frente a una taza de té. Aunque Tonker no hubiera estado casi loco de orgullo por su reciente transacción, ni cegado por su veneración por Nuth, habría aceptado el plan. Pero me temo que habría derramado la leche. Mas protestó respetuosamente. Dijo que prefería no ir. Se permitió arguir que no era un asunto claro. Y al final, una ventosa mañana de octubre, que amenazaba tormenta, le sorprendió a ambos siguiendo un rastro cerca del espantoso bosque. Sopesando pequeñas esmeraldas con simples pedazos de roca, Nuth averiguó el peso probable de los adornos caseros que, según se creía, poseen los Nolos en la angosta y elevada mansión en la que han morado desde muy antiguo. Decidieron robar dos esmeraldas y transportarlas entre los dos, envueltas en un capote. Mas si resultaban demasiado pesadas, deberían arrojar inmediatamente una de ellas. Nuth advirtió al joven Tonker contra la avaricia y le explicó que las esmeraldas valdrían menos que un queso hasta que ellos estuvieran a salvo del espantoso bosque. Todo había sido cuidadosamente planeado y ahora caminaban ambos en silencio. No hallaron indicios de sendero alguno entre la siniestra penumbra de los bosques, tampoco de hombres o de ganado. Desde hacía centenares de años no había pasado por ahí ni siquiera algún cazador furtivo en busca de elfos. No era posible penetrar dos veces en los diminutos valles de los Nolos. Y aparte de las cosas que allí habían sucedido, los mismos árboles eran un aviso. No tenían el aspecto saludable que presentan los que nosotros plantamos. La aldea más próxima estaba a pocas millas y la parte posterior de todas las casas daba al bosque, aunque sin ninguna ventana en aquella dirección. Allí no hablaban de él y en otras partes lo desconocían. Nood y Tommy Tonker se introdujeron en aquel bosque. No llevaban armas de fuego. Tonker había pedido una pistola, mas Nood le respondió que el ruido de un disparo nos lo echaría todo a perder y no se habló más de ello. Anduvieron todo el día por el bosque, internándose cada vez más en él. Vieron el esqueleto de algún primitivo cazador furtivo de tiempos del rey Jorge clavado en una puerta bajo un roble. De vez en cuando divisaban a lo lejos una trampa para hadas. En cierta ocasión, Tonker pisó un trozo de madera seca y endurecida, después de lo cual permanecieron ambos inmóviles durante unos veinte minutos. Y el ocaso refulgió, lleno de presagios, por entre los troncos de los árboles y cayó la noche y, a la caprichosa luz de las estrellas, como Nood había previsto, llegaron a aquella casa angosta y elevada donde los Nolos moraban en secreto. Todo estaba tan silencioso en aquella módica casa que el decaído ánimo de Tonker vaciló, mas al experimentado juicio de Nood, le pareció que aquel silencio era excesivo. Y todo el tiempo el cielo presentó ese aspecto peor que un juicio oral. De manera que Nood, como ocurre a menudo cuando los hombres desconfían, tuvo tiempo suficiente para temerse lo peor. Sin embargo, no abandonó el asunto, sino que mandó al prometedor joven que, mediante una escala, subiera con el instrumental propio de su oficio a la vieja ventana verde. Y en el momento en que Tonker tocó los podridos maderos, el silencio que, aunque ominoso, era terrenal, se hizo sobrenatural como el roce de un gul. Y Tonker escuchó su respiración que violaba el silencio, y su corazón parecía un tambor furioso durante un ataque nocturno. Y el cordón de una de sus sandalias golpeó en uno de los peldaños de la escalera, y las hojas del bosque emudecieron, y la brisa de la noche se aplacó. Y Tonker rezó porque algún topo o ratón hiciera ruido, mas no se movió ni una sola criatura. Incluso Anut estuvo inmóvil. E inmediatamente, antes de ser descubierto, el joven prometedor se decidió, como debiera haber hecho mucho antes, a dejar aquellas colosales esmeraldas donde estaban, y a no tener ya nada más que ver con la angosta y elevada mansión de los Nolos, abandonando en aquel preciso momento el siniestro bosque y retirándose enseguida del oficio para comprarse una casa en el campo. Entonces descendió silenciosamente y le hizo señas a Anut. Mas los Nolos le habían observado a través de unos agujeros que habían horadado en los troncos de los árboles. Y al misterioso silencio siguieron, como una bendición, los apresurados gritos de Tonker al ser atrapado por detrás. Gritos cada vez más imperiosos hasta hacerse incoherentes. Es inútil preguntar a dónde le llevaron, no pienso decir lo que hicieron. Nuth observó durante un rato desde la esquina de la casa mientras se frotaba la barbilla. Su cara mostraba una ligera sorpresa, pues el truco de los agujeros en los árboles era nuevo para él. Entonces escabulló ágilmente a través del espantoso bosque. ¿Atraparon también a Nuth? Me preguntarás, apreciado lector. Pues no, niño mío, pues semejante pregunta es pueril. Nadie atrapó jamás a Nuth. Cuento narrado por José Luis Cruz García alias El Abuelo Kraken Contáctame a través de Twitter por la cuenta arroba elabuelocraken o por medio de Facebook por la cuenta elabuelocraken. Correo electrónico admin arroba elblogdejoseluis.com.mx Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.